¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que tengo que decir lo voy a decir en vivo porque no creo que sea demasiado complicado ¡Hostia, que mucho brilla esto, ¿no? ¡Madre de Dios! Pues bueno chicos, lo que les quiero mencionar es que, como todos saben, en el día de ayer, en el día de hoy Para mí que lo estoy grabando, pero sería para el día de ayer, para todos ustedes chicos Estoy comenzando mi semestre de la universidad Así que lo que significa que muy probablemente vayan a haber cambios Como voy a dar a notarlo a directo, ya no puedo hacer directo todo el tiempo Como antes que solía hacerlo Sino que ahora pues tendremos que escoger un horario Ya lo haremos chicos, no se preocupen Escogeremos tres días a la semana Mi objetivo principal sería hacer directo Tres días a la semana Por lo menos los días en donde más personas puedan Probablemente sea durante el fin de semana No todos los días, quizás uno a mitad de semana Veremos a ver cuándo y cómo Eso ya lo veremos Eso es una de las cosas Lo segundo es que Ok, esto es lo que mata, perfecto Lo segundo es que la semana Que viene en adelante Comenzará un horario para los videos Es decir, no será un video random hoy Otro video random mañana Sino que continuaremos un orden específico Sino que tendremos Minecraft un día Seguido por Roblox Seguido por Unturn Seguido por otro juego Seguido por un juego random Etcétera, etcétera, etcétera No tendremos Este poco de descontrol Que ha habido durante las últimas semanas Porque Como no he tenido mucho tiempo Para planificar los juegos que quiero subir Ni las series Pues Me ha tomado un poco más de tiempo Pero la semana que viene en adelante Chicos, comenzamos con una serie Comenzamos con una serie de Minecraft Seguida también por una serie Que vamos a comenzar de un juego nuevo Y seguida después también por Otros juegos como lo van a ser Algunos escapes de Roblox Algunos mapitas de Minecraft Algunos Llegamos al 10 Y por aquí como se sube Por aquí supongo Bueno Seguimos para arriba Supongo que es por aquí No lo sé todavía Tiene de la pinta A ver Sí, por aquí mismo es Y por aquí bajando Así que Bajamos Sí, 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 sí Bien Hostia que me caigo Perfecto Puedo ponerlo chicos Mira, el Adventure Time También está por ahí Perfecto Pues lo que quiero decir Con esto es que vamos a tener Un horario fijo Mejor diseñado Para así Que todos puedan verlo Tenerlo Y sepan que voy a subir El próximo día Y si hay algún cambio Pues avisarlo por las redes sociales De que vamos a tener Algún cambiecito Al horario Esto lo hago para Tratarle de traer un poquito más De control Un poquito más De De tranquilidad Al horario Y todo esto Porque la verdad Es que los últimos días Hemos tenido Bastante Bastante Reguero Con lo que vamos a subir Y todo eso Así que Como quiero subirlo Todo muy bien Y no tener problemas Con eso Pues Mejor vamos a hacer esto Esta semana Vamos a tener Un par de jueguitos más Vamos a comenzar también En el pasado mañana Probablemente Una serie nueva De Un juego que Ya les mencioné Que iba a comprar hace un tiempo La cámara está un poco buggeada Lo siento por eso Un poquito de atrás Subimos Y ese juego Espero que les guste mucho Es Pit People Que es Un juego de estrategia Por turnos Pero con De los creadores De Caster Crush Es un juego Que llevo esperando Mucho tiempo Y que salió Recientemente Creo que está Hace un par de días Así que Tengo Muchísimas ganas De probarlo Y la verdad es que No me puedo esperar Más nada Estoy Que brinco Más loco Estoy muy ansioso Por probarlo Ya lo compré Ya lo tengo Listo Y probablemente Mañana grabe el primer episodio Para el día de Jueves Que sería mañana Para ustedes Vamos al número 20 1 Podemos tocar los cartones No podemos tocar los cartones Se lo olvidaba No hay problema Entonces Uy va Muerte otra vez En serio Yemu Otra cosa Quiero mencionarles Es que estamos A prácticamente 5 o 6 Suscriptores Más Para llegar A los A los 4000 Así que de verdad Chicos Muchísimas gracias A todos Esto no sería posible Si no fuera por su apoyo Y todo eso Así que espero Que continúen Voy a seguir Intentando hacer Un horario Para los directos Que sea Que les permita A todos Participar O a la inmensa mayoría Intentaré que sea Probablemente Dos O uno De los días Del fin de semana Esto es una escalera Eso es fácil de bajar Y Además de eso Intentaré también Traer Nuevo contenido Al canal Durante este mes Se acerca También Por ahí El mes De febrero Que vienen Jueguitos nuevos También Y este año Va A toda velocidad Chicos Que me imagino Hostia Que me pusieron Ah La cabeza Del La cabeza Del Por treparme Allá arriba Me pusieron La cabeza Esa Hmm Este está Bastante difícil No te creas Parece que no Pero Uff Si te confías Te pasas Bastante Del sitio Así que Vamos para allá Venga Ahí estamos Vamos a subirnos Por aquí Así Uff 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 Complicado Pero lo tenemos Chicos Bien 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 Vamos a continuar Por aquí Vamos a hacernos Un par de niveles Más chicos Ya mencioné Lo que quería Mencionarles Estoy usando Este Roblox Como pueden ver Estoy subiendo Muchos Roblox Al canal Porque Me gusta mucho Y la verdad Es muy bueno Para atraer Al canal Fue una mal idea Tirarme a la piscina Pero bueno Es muy bueno Para estos temas Que te quiero hablar Puedo jugar Un poco más calmado Sin tener que estar Teniendo que grabar La partida antes Y todo eso Sino que puedo ir Grabando Y puedo ir Hablando De los temas Que le importan A la gente Del canal Que son bastante Importantes Aquí Cuidado Que esos calamares Están hechos Para trollear Un poco Perfecto Continuamos Por aquí Venimos Para acá Así que Muchísimas gracias A todos chicos Como siempre les digo Parece una tontería Pero a mi me gusta Dar las gracias Porque es gracias a ustedes Gracias a los views Gracias a los comentarios Que puedo continuar Aquí haciendo videitos Y haciendo caer A la gente Ya les digo Que Se acercan Unos cuantos Directitos Vamos a tener Varias cositas Ay no No se las caerá Estas No por favor Estas son las que Desaparecen Ya sabes que Tengo un mouse Inalámbrico No se me enreda El mouse Y puedo subir Hasta arriba Y vamos Para el nivel Treventa y pico Aunque parece Bastante Pero bueno Ya por aquí De hecho Kevin y yo Nos pasamos Un Roblox De 250 Tuvimos casi una hora Pero nos pasamos Un Roblox De Un 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 escape De 250 Niveles Fue increíble A ver Esto Cómo se pasa Así Tan sencillo Como así Ah Parece que era troll Pero no es troll Es normal Puedes trepar Por cualquiera ¿No? Bien 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 Perfecto Venimos aquí Estos son los trolls Los que te obligan A Moverte De posición Aquí mismo Perfecto Conseguimos este Y nos paramos aquí Para obtener El El logro De los 30 niveles Perfecto Vamos a continuar A hacer Voy a intentar Hacer 40 niveles Chicos Para que el video No sea muy corto Pero ya Les voy a hacer Un resumito De lo más importante Chicos Vamos a De la semana Que viene adelante Tendremos un Galario fijo Para los videos Tendremos Aún no lo tengo listo Cuando lo tenga Completamente listo Lo pondré En el primer video De la semana En la descripción Para que lo puedan ver Lo puedan descargar Un documento Para ser descargado Para que vean O para que lo puedan abrir En alguna página web Lo que sea Que les diga Lo que voy a estar subiendo Cada día Que series tengo planeadas Para lo que queda del mes Cuando será el próximo directo Que probablemente sea En el fin de semana Y otra cosa importante Que quiero mencionarles Chicos Es que He estado un poco Fuera de Comentarios Porque estos días He estado intentando Bregar con mi matrícula De la universidad Y He conseguido tener Los bienes libres De la universidad Lo que significa Que podríamos intentar Hacer directo Por la noche Los viernes Bueno No estoy completamente seguro Quizás no sea Tan buena idea Como yo Me la estoy pensando Pero Esto era para hacerlo Con la patineta ¿No? Bueno Ya no nos estamos Pasando a pie Que se chave ¿No? Venga Vamos Vamos allá Y conseguí Los bienes libres Así que Vamos a tener Los bienes libres Lo que me permitirá Grabar otras cositas Traer más jueguitos Y hacer directo Los viernes Sin tener Preocupación De a la hora que salgo Y todo eso Así que O directo Los jueves Por la noche No lo sé Ya veremos a ver Cómo lo hacemos Chicos Eso no me preocupa Demasiado ¿Y cuan largo Es esto por favor? ¿Cuán largo Es esto? Esto es un símbolo De De youtubers ¿No? Ahí estamos Un poco troll Vieron Pusieron eso De patroaliarte Para que viraras Para atrás Pero no Era bastante obvio Que era por ahí Así que bueno Continuamos por aquí Seguimos para acá Y vamos a pasarnos Un par de nivelitos De estos Este tiene como 90 niveles Creo que sí O algo así No sé cuántos La verdad Pero Hay unos cuantos De estos Escape Que son bastante largos Algunos son Un total sin sentido Pero cuando digo Un sin sentido Es que no tiene Ni pies Ni cabezas Es una locura Dicen que es De algún personaje O alguna cosa Esa Y la verdad Es que Ni se parece a nada Pero bueno Llegamos por el 40 Que es más o menos La mitad Así que vamos a llegar Al 50 Y en el 50 Lo dejamos chicos Así ven por aquí Ahora Soldaditos de estos De juguete Como si fueran soldados ¿No? Todos tendremos Juguetes de estos Yo me acuerdo Yo tenía un montón Y iba a casa de mi abuela Y me ponía a jugar con ellos Ella tenía un patio Y nos tirábamos ahí Contra todos los Poníamos en el patio Mi hermano y yo Todos los soldaditos Eso Y Estábamos todos Pero todo el día ahí Hacíamos una guerra Hacíamos Un espacio Para un bunker Para esconder los soldados Y todo eso Muy épico Ven aquí Venimos para acá Venimos para acá Venimos para aquí Venimos para aquí Aquí Y ya estamos casi En el 45 Mira Fíjate que bien Venimos aquí Venimos aquí Venimos aquí Venimos aquí Bien Estos son bastante sencillitos La verdad Tampoco es que sea Una preocupación Demasiada grande Vamos a venir por aquí Pasamos por aquí Pasamos por aquí Pasamos por aquí Bien 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 Y estamos en el 46 Muy bien No me gustan estos Que te como que Como que te metes adentro Es un poco Extraño Me confunde La hitbox Por eso mismo Porque brincas Antes de tiempo Y te caes Pero bueno Está hecho para trolear Así que No se puede esperar Mucho más de eso Más o menos Hay que medir Hasta donde llegamos Que es bastante Más lejos De lo que parece Es que hay unos brincos Que son más cortos Que otros Y por eso es que A veces confundimos Vamos a llegar a este Y el 50 Está ahí A nada Así que perfecto Mira ahí está El Eting Titan Y quedaron 50 más Yo creo que son 100 niveles Me parece Porque no queda Tampoco tanto Pero quedan bastante Quedan bastante Y no creo que sea Muy bueno Subirlos completos Si les gustan Los escape Y les gustaría Que trajera más De estos al canal Eso tienen que dejar Su like por aquí Y sus comentarios Chicos Pero bueno Lo vamos a dejar Por aquí Porque quedan Bastantes niveles Todavía me parece Vamos a ver Echar un vistazo Queda pasar por el Mario A ver Si hay que hacer Hay que pasar Por esa Por aquí Después subir aquí Dar la vuelta completa Esconder el chat Dar la vuelta completa Por ahí Subir por aquí Tirar aquí Y aquí Subir hasta acá Darle esta vuelta Completa Otra vez Y entonces Llegamos al final Así que bueno Lo dejamos por aquí Chicos Espero que les haya gustado De verdad Este video Ya saben chicos La semana que viene Se vienen cambios al canal Al horario A lo que vamos a hacer A los directos Volvemos con los directos Prontito Ya me estoy ajustando A la universidad Y todo eso Así que Lo dejamos por aquí chicos Muchísimas gracias a todos Espero que les haya gustado El video de hoy Ya saben que si les gustó Pueden dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adiós Chau 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 Chau